Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo airdrop, bueno, en concreto 5 airdrops nuevos. En esta ocasión os voy a enseñar paso a paso de cómo aplicar a estos, me parecen airdrops bastante interesantes, sobre todo hay muchos en los cuales ya nos hemos podido posicionar en el pasado, otros que estamos antes que nadie posicionándonos, así que yo creo que este vídeo es perfecto para todos los perfiles, tanto las personas que llevan más tiempo en los airdrops como las que llevan menos, ¿vale? Así que recuerda que si te parece interesante este tipo de contenido, recuerda apoyarme con un like y suscribirte al canal para no perderte ningún airdrop, ahora sí que sí, vamos con los 5 airdrops que os traigo hoy, así que sin más dilación, dentro vídeo. Recuerda que tienes los links abajo en la descripción para poder participar en estos airdrops y más que nada recordártelo, ¿vale? Que tienes todo en la descripción. Bien, el primer airdrop que quiero mencionar es este, es de Ravi Wallet, la verdad es que es un airdrop el cual es bastante, bastante sencillo, es una tontería de cojones, pero os voy a destacar varios puntos importantes dentro de esto. Ravi Wallet es una billetera, es la billetera que respalda TheBank, ¿vale? Que es un proyecto que yo utilizo bastante para ver más o menos dónde tengo los activos, cómo los tengo, cómo los gestiono, etcétera. Entonces, este tipo de cosas son muy pero que muy útiles, ¿vale? Entonces, bueno, hace tiempo, hace mucho tiempo sacaron esta billetera que hay mucha gente que dice que funciona mucho mejor que Metamask, cosa que hoy me parece imposible porque Metamask alguna vez, pues, si es cierto que no tiene todas las funcionalidades que podría tener. Entonces, tenemos aquí Ravi, ¿vale? Y en esta ocasión, nosotros lo que podemos hacer, que yo es lo que he hecho, es importar nuestra billetera de Metamask a Ravi, ¿vale? O sea, dando e importando la clave privada a Ravi, ¿vale? Es lo que yo he hecho, como veis aquí es mi billetera Santi, es la normal, entonces tengo los fondos habituales y lo que pasa aquí, chicos, lo que pasa aquí es que han sacado los Ravi Points, ¿vale? Estos Ravi Points nos pueden ayudar a calificar mejor al airdrop, ¿vale? Va a haber un airdrop, está prácticamente casi confirmado, ¿vale? Entonces, para conseguir estos Ravi Points nos van a dar 1500 puntos, ¿vale? 1500 ravis, si hacemos lo siguiente, ¿vale? Nos vendríamos aquí a TheBank, que os voy a dejar todos los links abajo en la descripción, a TheBank, nos vendríamos aquí a More, nos vendríamos aquí después a Web3Bankets y aquí, ya veis que me salen todas minteadas, aquí necesitaríamos tener esta, ¿vale? Y mintear esta, ¿vale? Esta, esta, lo que viene a ser esta medalla, nos la dan a todas las personas que han usado Ravi Wallet, ¿vale? Entonces, nosotros instalamos Ravi Wallet, conectamos nuestra billetera, pero antes de pulsar en Ravi Points, antes de pulsar aquí y activar ya la función, porque la función la tenéis que activar, venimos aquí y minteamos esta medalla, ¿vale? Esto nos va a dar 1500 puntos en el airdrop, ¿vale? No se sabe, se dice que el snapshot ya ha sido hecho, pero bueno, esto no se sabe, así que yo os recomiendo, yo creo que no, y van a fijarse en los puntos que voy a ver ahora, porque me pareciera lógico, pero entonces, sería hacer esto, y luego también si ponéis un código, os van a dar 100 puntos, creo que eran 50 o 100 puntos más, ¿vale? Os voy a dejar mi código abajo en la descripción, que es este, que es Santi López, ¿vale? Y os van a dar 50 puntos, a mí me darán 50 y a la persona que los use, 100, ¿vale? Así que ahí lo tenéis, ¿vale chicos? Me parece una manera muy correcta y muy buena de participar en un airdrop que además es muy sencilla, ¿vale? Así que este, básicamente sería el primer airdrop de Ravi Wallet, ya sabéis que para descargar la billetera, nos tendríamos que ir a las extensiones de Google, ¿vale? Aquí a Google, a gestionar extensiones, en descargar, buscamos Ravi Wallet y lo descargamos, ¿vale? Y después habría que hacer esto en los links que os voy a dejar abajo en la descripción. Bien, ahora bien, vamos a este segundo airdrop, ¿vale? Analog, ¿vale? Analog es un proyecto que está desarrollando ya su testnet. Entonces, para nosotros poder participar en su testnet y ser de los primeros en participar, tendríamos que venir aquí a Register, introducir nuestro nombre, nuestro apellido y nuestro email, ¿vale? Realmente esta información no es del todo necesaria que sea verídica, al menos nombres y eso, por si sois aquí personas que le den cositas y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues verificaríamos todo, verificamos que somos humanos. ¿Qué dice esto? Y daríamos aquí a registrar dentro de la testnet, ¿vale? Entonces, yo ya me he registrado, estoy en la posición 55.000. Si quiero subir de puntos dentro de la Wildis para participar en lo que viene a ser su testnet, ¿vale? Pues tendría que seguirles en Twitter, unirme a su canal de Telegram, invitar a gente, ver el vídeo, cómo funciona la red, etcétera, etcétera. Y esto nos haría ir subiendo de puesto, ¿vale? Bien, chicos, otra cosa que habría que hacer dentro de lo que viene a ser Analog sería esta campaña de Galse para mintear este OAT de testnet, ¿vale? Entonces, lo primero sería venir aquí y seguirles dentro de lo que es su space, ¿vale? Como veis, ya me lo andan en verde. Registrarlos en la testnet incentivada, ¿vale? Entonces, nosotros ya incentivadas, es importante esto porque nos darían a Airdrop. Registrarse, tal, no sé qué, es importante que pongáis vuestro email con el que estéis registrados aquí, ¿vale? En lo que viene a ser el Galse. Seguirles en lo que viene a ser Twitter, cosa que es lo habitual. Y dar retweet a este tweet, ¿vale? Entonces, le seguimos en Twitter y damos retweet. Y con estos pasos que os he mencionado ahora, creo que sí se me ha registrado, espero que se me ha registrado, a lo menos me sale que sí, ya lo habríamos hecho, ¿vale? Entonces, a mí me falta esta. Update by Analog Happy Daily. Last update. Vale, pues esto cuando se actualice, imagino que tenéis hasta el 27, ¿vale? Tenéis tres días. Imagino que, pues bueno, podremos mintear ya este OAT, ¿vale? Que este tipo de cosas, pues ya sabéis que en muchos casos son claves para recibir más cantidad de Airdrop, ¿vale? Así que con esto ya tendríamos el Airdrop de Analog también hecho y realizado, ¿vale? Bien, pasamos a los siguientes. Los siguientes Airdrop son muy sencillitos, son proyectos que están relativamente en edad temprana. El primero es Aethyr Reward. Reward, ¿vale? Aethyr es el proyecto, ¿vale? Realmente no tienen... Realmente no es un proyecto aún muy, pero que muy conocido, ¿vale? Tienen solo 88.000 seguidores en lo que viene a ser en Twitter, etcétera, ¿vale? Pero nunca sabemos qué proyecto es el cual nos puede dar muchos tokens, ¿no? Por lo tanto, os recomiendo hacer esto. Primero, requerimiento, visitar su página web. Entonces pulsaríamos y visitaríamos su página web, como es lo que estoy haciendo ahora. Luego seguirles en Twitter, unirse a su canal de Telegram, unirse a su Discord, visitar esta página, visitar esta página y visitar esta página. Y con esto mintearíamos este OAT, ¿vale? Es muy recomendable... Ya solo hay 1.366 claimeados, ¿vale? Es muy recomendable que hagáis todo este tipo de cosas. Pueden parecer una tontería, seguir a gente que no conocéis, uniros en sitios que os importan un carajo, cosas de ese estilo. Pueden parecer tonterías, pero todas estas tareas que estoy haciendo mientras estoy hablando en menos de un minuto o dos minutos pueden a lo mejor transformarse en 50, 100 dólares o incluso más, ¿vale? Por ejemplo, me acuerdo yo en el Aetrop de Aptos, que fue así, en el Aetrop de Aptos fue mintear un NFT y nos dieron 1.500 dólares solo por mintear un NFT, ¿no? Entonces, yo creo que por hacer las cosas que estoy haciendo yo ahora mismo en un segundo y unirnos a proyectos de este estilo, bueno, a proyectos de este estilo, en su edad temprana, nos va a hacer, sobre todo, enterarnos mucho antes de las cosas importantes dentro del sector. Vale, así que como veis, yo acabo de hacer prácticamente todas las tareas, fijaros ahora. ¡Pam! Tenemos otra por aquí, pa, 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 pa. Tenemos todas, me falta la del Discord porque ha sido la que he dejado medias. Continuar. Y pues así de fácil, en un minuto, ¡pum! Minteo el OAT y ya está. Porque es importante ir haciendo estas cosas. Puede parecer una tontería, puede parecer una tontería. Pero es que además, ahora mismo, fijaros, solo con hacer esto, veis que van a sacar testnet y todo, o sea, solo con hacer las cosas que he hecho, ya con esto actualizaría, ya estaría dentro de su Discord, me lo dan como válido, cambio a Polygon y minteo el OAT. Y este OAT, no sé si a lo mejor va a ser el OAT clave que me va a dar 500 dólares o un OAT más que a lo mejor pues no me da nada, ¿vale? Pero bueno, contra más NFTs de este estilo tenga y más interactúe, por ejemplo, en el airdrop de Manta, hacer todas las tareas de Galse era, yo creo que te daba aproximadamente unos 1.000, 2.000 dólares, ¿vale? Entonces, hacer estas tareas que no se tarda nada, yo creo que son buenas posibilidades de clasificar o calificar a airdrops, ¿vale? Así que vamos a dar este airdrop como realizado, el de Aethyr, que tampoco me he mirado muy bien ni siquiera la financiación que tienen, pero ahí lo tenemos, ¿vale? Sería esta página que está relacionada directamente con la IA y están respaldados, pues la verdad es que tienen bastantes respaldos como Animo Cabrán, etcétera, así que puede ser interesante participar. Bien, esta la tendríamos hecha, ¿vale? A decir, después, bueno, esto es su alce, ya tenemos su OAT, tenemos a Subspace, ¿vale? Subspace, tenemos estas campañas diferentes, ¿vale? Las primeras unidas a su comunidad, hacer este kit y conseguir este OAT como embajador, ¿vale? Entonces, son tonterías que hay que hacer, pero tonterías masivas, ¿vale? Así que vamos a hacerlas, ¿vale? Una cosa importante que probablemente muchos estéis pensando, ¿vale? Subspace, un proyecto, el cual, otro, tiene 2.000 seguidores solo, lo que viene a ser Galse, porque muy poquita gente le ha dado relativa importancia, ¿vale? Y como podéis ver, tampoco es que hayan lanzado aún muchas cosas. Tenemos 500 personas aquí participando, si es cierto que en esta tenemos a 13.000 tal, pero aún no han dado muchas novedades, tampoco solo tienen 2.000 seguidores, entonces estamos aún en un periodo temprano de participar. Y fijaros, si nos venimos aquí Subspace, Subspace, perdón, Subspace, aquí la tenemos, Subspace Network, y la tenemos aquí con 20.000 seguidores, ¿vale? Y van sacando, pues, diferentes cositas. No sabemos hasta qué punto darán cosas, etcétera, pero nosotros por hacer estas tareas no perdemos realmente nada, porque además las voy a hacer delante de vosotros en directo para que veáis lo rápido que se hace. Y ahora, en el siguiente área de los que vamos a hacer, que va a ser el último, bajo mi punto de vista, es de los mejores, ¿vale? Es el mejor que llevamos minteando bastante, bastante tiempo, y yo creo que es, al menos, importante hacerlo, ¿vale? Por esto ya vale, sí. What was the code in the video, tú? Por mi madre, ¿qué código? ¿A qué han metido un código? Bueno, pues, para ver ahora el vídeo. Bueno, esto ya lo sabéis, que no caigáis en la trampa que me han hecho a mí, ¿vale? Entonces, daríamos retweet, tal, y daríamos el OAT. La mayoría de veces, una de las cosas más importantes son los OATs, ¿vale? Que son los NFTs calificatorios. Pero no se sabe tampoco qué criterios van a tener, así que nosotros participamos, conseguimos este OAT, y claim y OAT, ¿vale? Todos estos OATs suman, todos los puntos suman. Luego, es lo más probable, reparten siempre recompensas entre las personas, ¿vale? Así que ya estaría. Básicamente eso, el código, si alguien lo ve, dejarlo en los comentarios para el resto de personas, porque la verdad es que a mí se me ha colado completamente. Aquí en Telegram tendría que dar a abrir Telegram, y en Discord unirme, y en Discord, y en Discord venirme aquí, dar a aceptar invitación, y ya lo tendría. Vale, guay. Entonces, ahora vamos a pasar con el siguiente, ¿vale? Y el último, que yo creo que es de lo más importante, es que es el de Taiko, ¿vale? Taiko, Bueno, Taiko básicamente es este proyecto, ya tiene medio millón de seguidores, han sacado su sexta alfa, hace relativamente poco, creo que están a punto de lanzamiento ya, o a punto de lanzar la MyNet, ¿vale? Así que es importante que participemos dentro de Taiko. Os voy a explicar lo que habría que hacer. Lo que habría que hacer. Han sacado lo que es esta campaña completamente nueva, ahora mismo, ¿vale? Bueno, ahora mismo. Han sacado esta campaña, ¿vale? Que tiene que ver directamente con la A6, con la Catla, ¿vale? Que Catla, para que os hagáis una idea, pues, Catla básicamente es la red nueva que han sacado, ¿vale? Como veis, la gran mayoría de actividades dentro del Galse son, dale like, dale retweet, dale me gusta, síguenos en Twitter, tal, en este caso, han sacado colaboración directa con la billetera de BitGet, ¿vale? Así que, pues bueno, ya veis, pin, y glemeamos otros 25 puntos. En Taiko, realmente, lo que sí creo que van a tener bastante en cuenta va a ser el ranking de puntos que hay aquí. Fijaros, os lo voy a enseñar para que veáis. Esto es lo que yo creo que va a pasar en Taiko. Este, por ejemplo, ya lo tendría. Please complete the previous campaigns. Bueno, ya lo tendríamos. Habría que glemear estos puntos. Y habría que hacer el resto de campañas. Bueno, ahora lo hacemos. Fijaros, aquí tenemos esto, donde nos van a dar dos puntos. Os recomiendo encarecidamente hacer este, el Trust Bonus, ¿vale? Porque el Trust Bonus nos dan 2.500 puntos únicamente por verificar que somos humanos. ¿Vale? Entonces, con eso ya prácticamente nos darían el error, porque son 2.500 puntos y yo tengo 3.260, ¿vale? Y estoy puesto 140.000. Porque es cierto que yo no he hecho todas las campañas que han lanzado, ¿vale? Han lanzado un montón de campañas y ahora mismo yo no he hecho, yo no he hecho todas. Pero como veis, el máximo de puntos son unos 4.651 y solo por recibir los 2.500, estos que os he mencionado, que os he mencionado el Trust Bonus, es probable que recibamos algo. Así que haced esto, el Trust Bonus, hacerlo, dedicarlo a cierto tiempo, porque esto puede ser clave para conseguir este error. De verdad, como tanto, como el que creo que el de línea va a ser clave para recibir el Trust Bonus y eso, así que hacedlo, porque es muy, pero que muy importante. Aquí como veis, ya tengo otros 20 puntos que hay que climear. Aquí visitamos, visitamos esta página, habría que hacer ahora el Keith, que esto es cuatis, cuatis, de name, mojalfa, katla, pues take, bueno, vamos a poner todas as y ya sabéis cuál es el truquillo mío, que es ir haciendo a, hasta que seamos, ya sabemos que todas son, bueno, esta es katla y la dos, pues vamos a poner que es B, la tres vamos a poner que es B y estas sabemos que son As. Pues la dos es B, entonces tenemos una D, una B, vamos a poner una C y el resto son As y ya lo tendríamos. Bien, perfecto. Este lo tenemos, lo tenemos, seguir a BitGet Wallet, otros 20 puntos y así, ¿vale? Entonces, básicamente, esto a ello les da mucho más valor para que, para, como empresa y a nosotros nos dan muchas más posibilidades de participar y ganar puntos dentro de lo que viene a ser su Airdrop, ¿vale? Así que, por ejemplo, aquí ya tenemos otro point, otro strain total y aquí si nos creamos una billetera dentro de BitGet Wallet que, pues se tarda en nada y menos, también tendríamos ya, pues otros 50 puntos, ¿vale? Así que, básicamente, esos son los Airdrops. Ahora os voy a enseñar la parte interactiva de con la red dentro de Cat, dentro de Taiko y fijaros en esto, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis. Lo que voy a hacer a continuación. Lo que voy a hacer a continuación va a ser enviarme fondos desde la red de prueba de Ethereum Holesky a la red de Catla para interactuar con el swap directamente de Catla, interactuar con algún contrato dentro de Catla, ¿vale? Así que, muy atentos porque os voy a explicar el paso a paso de cómo hacerlo, ¿ok? Lo primero de todo, lo primero de todo, esta es la faucet donde vamos a recibir los Holesky testnet, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es venirse aquí, copiar nuestra billetera y pegarla aquí, ¿vale? Resolveríamos el captcha donde nos dicen que seleccionemos bicicletas, vamos a verificar, verificamos y pondríamos y pondríamos este tweet, ¿vale? Una vez hecho este tweet, nosotros nos enviarían tokens de la red de Ethereum Holesky. De Ethereum Holesky tenemos que hacer lo siguiente, venirnos aquí al bridge, venirnos al bridge e intercambiar algo de Ethereum Holesky y enviárnoslo a Katla, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos una cierta cantidad, en este caso a mí no se me ha terminado de enviar en la faucet, tendríamos que hacer esto, nos enviaríamos aquí cierta cantidad, aquí tenéis faucet de todos modos donde podéis seleccionar los tokens, por ejemplo, para que nos los envíen, ¿vale? Entonces, aquí en esta faucet recibiríamos también Horset, ¿vale? Y luego nos cambiaríamos a Katla y recibiríamos también dentro de lo que viene a ser Katla, mintaríamos también Horset en Katla. Después, nos venderíamos aquí al swap, seleccionaríamos los tokens que queremos cambiar que es Horset y Ethereum y haríamos varios swaps y luego por último seleccionaríamos aquí pools y crearíamos una posición entre Ethereum y Horset, ¿vale? Una vez hecho esto, ya habríamos terminado toda la interacción que podemos hacer dentro de Taiko, ¿vale? Espero que os haya resultado interesante y sobre todo que lo hayáis entendido. Puede parecer un poco complicado, realmente no lo es, os voy a dejar varias opciones que me han facilitado los chicos de CryptoPlaza para el tema de las faucets, para las faucets de Jolesky también os voy a dejar los links para que podáis añadir las redes a vuestro metamask, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, hay varias faucets, por ejemplo, esta, esta, pero esta se me ha quedado se me ha quedado pillada, la verdad es que no sé, no sé muy bien por qué, pero lo importante es recibir los tokens dentro de Jolesky, ¿vale? Entonces, una vez lo recibamos, pues ya sabéis, aquí por ejemplo, tenemos, pues, tweet URL, tendríamos que poner el tweet, que este, yo ya lo he hecho, solo que se me ha quedado pillado, pero bueno, tampoco voy a darle más vueltas. Espero que os haya parecido interesante chicos el vídeo de hoy, un montón de pasos, un montón de tareas que hay que hacer, un montón de links os voy a dejar abajo para que lo hagáis y nos vemos en la próxima familia, mandaros un fuerte abrazo y un saludo y espero que os haya parecido súper interesante este vídeo de contenido 5 airdrops ahí con telita. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.